Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Wakan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Bueno, primero antes de aclarar algo que supongo que será del video ayer Supongo, vale, estoy haciendo muchos videos hoy Para irlos programando mientras estoy de vacaciones y realmente estoy un poco perdido Creo que en el análisis de Goeta dije que faltaban dos días Cuando realmente, cuando veáis ese video faltan tres Pero hoy sí que faltan dos días para que salgan los personajes, vale Creo que este video estará programado para el día 6 Y sale en Vegito y Goeta el día 8, vale Solo quería aclarar esto Y bueno, este video vamos a hablar lo mismo que hice con Goeta, vale Vamos a hablar a fondo sobre Vegito, el banner Vamos a hablar también sobre los personajes Vamos a hablar también sobre los equipos Y todo eso para intentar aclarar alguna duda que tengáis, vale Antes de que os salga Así que sin más dilación Vamos al lío Tenemos por aquí el señor banner, vale Como veis, el banner es exactamente igual que el otro Muy bonito, mucho rainbow, mucho todo lo que tú quieras Pero bueno, tenemos aquí a Vegetta y Goku Que son los que importan Luego tendremos aquí, en vez de tener al Majin y al Goku Super Saiyan 2 Angel Tenemos al top 2 Pero que igualmente están dentro del banner, vale Como en el banner de ayer, pues tenemos a Vegetta con el Scouter Tenemos a Goku Kaioken, no sé si es Goku Kaioken o Goku Aseka Diría que es Kaioken, pero bueno, que no hagáis mucho caso Tampoco tendríamos a Majin y Vegetta Y a Goku Super Saiyan 2 Angel como unidades que no sean Dokkan Exclusive Una vez pongan este banner en día 8 Estos personajes ya estarán en todos los banners que salgan, vale Estarán de fondo de banner Nunca estarán, no estarán promocionados como ahora, vale Pero estarán siempre por ahí de fondo Y bueno, como personajes importantes, pues tenemos al que queremos Que es a Goku y Vegetta El que ya es Vegito LR, vale Ya sabéis, tiene Dokkan a LR Luego tenemos aquí a Vegito Físico Que a mí me interesa muchísimo Luego también tenemos por aquí a Kid Bu In Que es una bestia Luego también tenemos por aquí a Super, a Vegito Blue Físico Luego también tenemos a Super Vegito El AGL También tenemos a Bu Han Espero que no me salga ninguno Y también tenemos por aquí al Kid Bu este gordo, vale Al, bueno, al petao, vale Deciros que así fue el banner en la japonesa Con dos líderes de categoría Como son Vegito, Vegito LR y el Vegito El Super Vegito, vale Que es líder de Majin Bu Luego tendríamos un Neo Gold líder Y luego tendríamos ya tres líderes bastante anticuados, vale El banner, en cuanto a peso de las unidades Se queda un pelín más corto que el de Gogeta, vale Pero, ya sabéis, ¿no? Yo sé que la mayoría de todos queréis a Vegito, vale Yo sé que muchos de vosotros A mí cuando me preguntan Vegito o Gogeta Yo no sé cuál decir Porque realmente no es esto Pero sé que muchos de vosotros os decantáis hacia Vegito Y bueno, así es el banner Está bastante bien, a ver No se le puede pedir más Es un LR, ¿sabes? No se le puede pedir más Y bueno, este sería el banner Que fue la japonesa Ojalá metiesen a Vegito Blue El tech, ¿no? Ojalá Pero no creo que lo vayan a hacer Así que nada Como ya sabemos Vamos a tener tickets Así que tirar siempre que podáis Multisummon No tiréis singles No hagáis el parguela Ahorrad lo máximo que podáis para tirar Y al menos que os den algún ticket O alguna cosita así, ¿vale? Así que nada Vamos al lío Esta va a ser la silueta Que nos tenemos que alegrar Cuando nos salga en la Summon ¿Vale? Un personajazo, ¿vale? Que ya sabéis Sale Vegetta con la pata Todo estirado Así que a la que veamos Una sombra así un poco rara Con demasiadas piernas Ese en nuestro personaje Le vamos a ver Para hacerle el Dokkan Es exactamente igual Que Gogeta LR, ¿vale? Le vamos a tener que dar primero 35 medallas del evento De Super Vegito LR Vuelvo a insistir Que no os asusten de que Que no os asustéis De que sea un LR Porque realmente El evento es muy Muy, 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 muy fácil A ver, tampoco es un paseo, ¿no? Pero es un evento Que está bastante facilón No tiene una dificultad En plan añadida Ni nada así Por el estilo Le daremos las 35 medallas Que ya se transformará En este Que yo la verdad Es que me quedo Con la forma UR Me parecen Las más bonitas de todo Mirar al Vegetta Mirar Mirar al Vegetta Y a Goku Con ese sombreado Está guapísimo Con todos los rayos Y todo el rollo Me encanta Me encanta, me encanta Le daremos 35 medallas De Vegito LR De nuevo O sea que serán 70 total Las que tenemos que farmear Y luego le daremos 35 del Vegito físico Y tendrá el Dokkan A la bestia inmunda Que es este Vegito LR ¿Vale? Vamos a hacerle un análisis A muerte Sobre él Y tal Como veis El líder de Potara ¿Vale? De la categoría de Potara Ki más 3 Ataque y vida Más 170% Y defensa Más 130% ¿Vale? Que está muy bien Es exactamente igual Que Gogeta O si no A los tipo Ki más 3 Ataque y vida Y defensa Más 90% Que también es una líder Skill Que nos interesa Bastante Su super ataque Es el Kamehameha Y el Big Bang Attack Que causa un Colossal Damage Al enemigo Y luego su ultra super ataque Es el Final Strategy ¿Vale? Que creo que es que Vegeta empieza a dispararle Un montón de mierda Y Goku mientras está haciendo La Genki Dama ¿Vale? Que lo que hace es Races attack Durante un turno Y causa un Mega Colossal Damage Al enemigo Hasta el momento Los personajes son Exactamente iguales Su pasiva Es ataque y defensa Más 120% Al empezar el turno O sea que Igual que el otro Ki más 2 De añadido Por cada esfera Rainbow Que pillemos ¿Vale? Es exactamente igual Las dos cartas De momento Son exactamente igual Y luego además Pues hará la La potara fusión Cuando se cumplan Unas ciertas condiciones ¿Vale? Su link skills Son Kamehameha Super Saiyan The Saiyan Lineage Experience Fighter Prepare for Battle First Battle Y Legendary Power Entra en la categoría De potara Imagin Bu Saga Ojito con eso ¿Vale? Porque ya entra En dos categorías Cosa que es muy Pero que muy interesante Y luego vamos a tener Aquí sus stats Que bueno Lo vamos a ver Con las orbes Al máximo No al máximo De al 100% Sino al máximo Gratis Que serían 21.663 de vida 15.490 de ataque Y defensa 12.931 Diría que este Tiene un pelín menos De ataque Pero ahora vais a ver Que esto realmente Pues cambia ¿Vale? Cambia muchísimo Eh... Ya sabéis Que la potara fusión El... Cuando se ponen Los pendientes Cuando se fusionan Se activa Además se da un 30% Más de buffo Cuando tengamos El superataque Al 20 ¿Vale? Eh... El buffo de ataque Que tiene cuando tira El ultra superataque Es de un 30% Exactamente Igual Y una vez se transforma Es aquí Donde tenemos La máxima Diferencia ¿Vale? Su leader skill Se mantiene Exactamente igual Su superataque Es el big bang attack ¿Vale? Que causa un colosal damas Al enemigo Su ultra superataque Es el final Camas dameja Que causa un mega colosal damas Al enemigo Y se buffa El ataque El ataque De los aliados Eh... Un 30% Durante un turno O sea que es un personaje Ideal para ponerlo Nada más Nada más empezar el turno O sea en el primer puesto Tirar el ultra superataque Y luego todos los demás Se van a estar chetando Más y más Y más ¿Vale? Luego vamos a ver Su pasiva Que es lo más interesante Que lo que hace Es recuperarnos Toda la vida De primera ¿Vale? Cuando se transforma Nos recupera toda la vida Igual que gogueta LR Y además Eh... Cuando recibamos Ataques normales Vamos a hacer Counter con un tremendo Poder ¿Vale? Es Inhumano Eh... Los counters Que hace este bellito Yo lo tengo En la... En la japonesa Lo tengo con dupe Y créeme Que mataba más de un boss Simplemente porque Él me atacaba Al rollo Cuatro veces Nada más empezar Lo tenía este transformado Y ha hecho Pa, 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 pa Un asaltado crítico Y reventaba máxima Luego ataque más Ciento... Ataque y defensa Más 150% Al empezar el turno Y luego Ki más 3 En adición O sea que creo que en total De Ki más 4 Pero bueno No me hagan mucho caso con esto Ki más 3 en adición Por cada esfera Rainbow Eh... De Ki obtenida O sea Si cada vez que pillemos Una esfera Rainbow Vamos a pillar entre 3 O 4 de Ki ¿Vale? Ahora no me hagan mucho caso Pero bueno Vamos a quedarnos con el 3 mejor Su link skill Su link skill Kamehameha Super Saiyan Power Beast of my God ¿Vale? Este link lo gana Diría Fuse Fighter También Prepare for Battle Fear Battle Y Legendary Power Sigue entrando en la categoría de Potara Y la de Majin Buu Saga Es una pedazo de pasada ¿Vale? El tremendous power este Es el multiplicador del 300% O sea Es una fucking pasada Una vez se transforme Dentro de la pelea No se nos va a destransformar Que está muy bien Y ahora vamos a hablar un poquito Mira ves Ki más 4 Por cada esfera de Ki Rainbow obtenida Y ahora vamos a mirar un poquito Sus equipos Como bien sabemos Lo vamos a usar en el Super Int Aunque va a ser en el equipo Que vamos a usar lo menos Tendríamos a Gogeta Int de líder Tendríamos también a este de aquí Gohan LR en el caso de que lo tuviésemos El Migate en el caso de que lo tuviésemos también Bardock Super Saiyan 3 Que yo lo pondría así o así Y luego ya pues cualquiera Que orrente Algún support Lo que sea ¿Vale? Pero algo para que reviente Bien reventado ¿Vale? En el equipo de Majin Busaga ¿Vale? Va a ser súper interesante Tenerlo por ahí Porque el equipo Se acaba de convertir Con la llegada de este personaje En un equipo de solo LR ¿Vale? Vamos a tener Aquí a Super Bellito Físico Que espero que A los que no tengáis Os toque Porque el equipo está muy guapo Podríamos llevar A estos A estos dos parguelillas Podríamos llevar a Majin Vegetta también Podríamos llevar Llevaremos seguro A Bellito LR También el Goku De los mil días Luego por aquí Podríamos llevar también A este Goku Super Saiyan 3 El AGL ¿Vale? Del Extreme Z Awaken Y alguno más Algún support Cositas así Ya sabéis Que nos ayuden A esto Pero como estáis viendo No podemos hacer un equipo De solo LR Podemos llevar al líder Y tenemos aquí Uno, dos, tres, cuatro Y cinco ¿Vale? O sea Un poco más Bueno un poco más No creo que sí Que nos hacemos todo el equipo De LR Así que Se va a quedar un equipo Bastante majo ¿Vale? Ya os digo Es un equipo de la parre Con este personaje Aún más Y ahora vamos a ver El equipo que Yo creo que es el que Más vamos a usar ¿Vale? El equipo de Potara Como bien veis Usaríamos a el de líder Luego sí o sí Pondríamos a Black LR En el caso de que Los tuviésemos Bellito Blue LR En el caso de que No tuviésemos al Tech Con un dupe Este Super Bellito Bueno Super Bellito Este Bellito Tech Que yo lo pondría Sí o sí o sí Black Rosé STR También entraría dentro Y luego pues A lo mejor quizás Este super Bellito Pero ya os digo Podemos meter aquí Cualquier cosa Que como en el equipo De fusiones ¿Vale? Este equipo También va a ser Un equipo invencible Va a ser imposible Que nos maten Si llevamos A este equipo Es un equipo Muy potente Si no meto a Kefla Ya sabéis Porque aparte Que no es de mi devoción No creo que encaje Muy bien en este equipo Porque en una rotación Llevaríamos A Black Rosé A Black Iza Más LR Con Black Rosé STR Y en la otra Supongo que llevaríamos A este LR Con quien mejor Linke Que creo que era con No sé si era con El Bellito Blue Tech O con el Super Bellito Físico No me hagan mucho caso En esto ¿Vale? Pero yo creo que Las rotaciones Aquí en este equipo Van a estar muy Pero que muy 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 claras Así que Nada chavales Vamos a volver A la cámara Esta de aquí ¿Vale? Dejamos el vídeo Por aquí Si me queréis Seguir la pista Y ver que estoy Haciendo en estas vacaciones Y todo el rollo Tenéis Abajo en la descripción Mi Instagram ¿Vale? Por si me queréis Seguir Y ver que estoy Haciendo Y yo que sé A lo mejor Comentarme alguna foto Cualquier cosilla ¿Vale? Pues ahí lo tenéis ¿Vale? Así que nada Dejad un like Si os amamos Al vídeo Si sois nuevos Por aquí Estéis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos mañana Con más vídeos De Dragon Ball Legends Y Dragon Ball Z Dockan Battle ¡Ai! ¡Adiós!